Ya está todo listo para una intensa batalla. Ellos son Jonathan Martínez y Kari Santoyo Que la batalla comience ahora. Tu recuerdo sigue aquí Como un aguasar Rompe fuerte sobre mí Pero fuego lento quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todos mis santos Allí está todo aquí piense mucho en mí No, 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 no No dejes de pensar en mí Que tu recuerdo sigue aquí Como un aguasar Rompe fuerte sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace bien Piensa en mí El sentido doy veneno al corazón Piensa en mí Que quema y moja Que viene y va Tú dónde estás Atrapado entre los versos Y el adiós Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero de mayo Y cae tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Y no la puedo Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Si tu recuerdo sigue aquí Lelo, 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 lelo Pero que rompe, rompe, rompe el corazón Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Uy, uy, uy ¡Guau, chicos! ¡Qué momento tan lindo acabamos de vivir! Gracias y muchas felicidades Ale, muy emocionada te vive ¡Ay, cómo no! Hasta las lágrimas ¡O estoy mal!